¡Feliz Navidad! ¡Anda, Tango, por favor! Chico me yores No me hagas hacer Llorar a mi Me tomando Me entiendo porque te quiero ver La isla me muerde Me corren pa' mi Pero me quedas de siempre coajo La cosa que cuesta en mi Te las te miras La base Concierto Todos míos Mi Tu sonrisa Mi beso Hoy me paso A su venida Necesito estar Mi beso Te quedas de siempre Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Algo La cosa Quien va a estar en ti Te quiero, te quiero, te quiero Para ti Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero ¡Gracias! 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 ¿Cómo es? ¡El aplauso! Después el 2 se creó. O él pidió una canción, el otro pidió otra también.